Situaciones como la vivía en la Catedral de Notre Dame hacen que nos preguntemos ¿Qué pasa con nuestros monumentos? ¿Tienen manuales protocolos de emergencia? ¿Cómo actúa bomberos en caso de que se incendie, por ejemplo, nuestra catedral? Las respuestas no son muy alentadoras. Para muchos, el daño que produce es peor que un terremoto porque lo que no destruye el fuego lo hace la fuerza del agua. Se queman los talleres del teatro municipal. Cuando ocurre en un monumento se empobrece irremediablemente nuestra cultura y Chile no ha estado libre. ¿Tenemos protocolos? ¿Hemos aprendido? ¿Hay coordinación para no perder bajo las llamas nuestra historia? El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago es tajante. No, solo en edificios como el Palacio de la Moneda, el Ministerio de Defensa, el GAM existe un protocolo, pero responde a cantidad de refuerzos. Desconozco si en el interior de Correo hay elementos que sean patrimoniales, que tengan que ser rescatados. No obstante, nuestra preocupación tal vez pase por proteger el edificio en un incendio. Pero si el incendio es en el museo, lo más probable es que nuestra estrategia vaya por recuperar la parte interior de elementos que están en el interior más que el edificio. Y así la labor de bomberos termina siendo casi por criterio y un tanto a ciegas, porque la gran mayoría de los edificios patrimoniales son privados, por lo que cada uno es responsable de sus propios protocolos. Pero cada titular en sus monumentos debería tener medidas de mitigación, asegurar ciertos protocolos y tener una constante comunicación, por ejemplo con bomberos, con seguridad o con otras dependencias que puedan tener en caso de emergencia. Así, por ejemplo, tanto las iglesias a lo largo de Chile como el edificio de Correos o la propia catedral debieran ser quienes entreguen a bomberos esa información. Una que en los minutos en que el fuego se engrandece sería tan útil, tan eficiente, porque pese a cientos de años de diferencia, no estamos tan lejos de lo ocurrido ayer en París. Bueno, la catedral de Santiago, o sea, es una estructura muy similar. Tienes muros, estructura de muros, columnas de piedra y el techo es de madera. O sea, esa situación es muy similar. Lo público sí tiene más resguardos y protocolos unitarios. Así, por ejemplo, el archivo de la Cancillería tiene un sistema de agente extintor, un gas incoloro que rompe la cadena del fuego y que hoy se exige, por ejemplo, en proyectos para ampliar edificios patrimoniales, porque extingue las llamas en segundos, una esperanza. No hay una normativa que nos diga cómo hacerlo. Y me imagino que eso sería muy importante y a mucha ayuda para ustedes. Sí, claro. Es por la toma de decisiones oportuna, rápida, porque nos facilita el desarrollar la estrategia y por lo tanto hay una serie de ganancias que hay antes de un incendio. Un manual de acción que, de existir, no pondría a la hora de un incendio en jaque a bomberos, obligándolos a elegir si proteger la construcción, lo que está dentro, o si es que están de suerte poder salvar a ambos, algo que pocas veces ocurre.